¿Cómo hacemos para criar mariposas y por qué hay que tener ciertas plantas? Porque si no, chau. Esta es la famosa asclepia, de la cual depende casi exclusivamente la mariposa monarca. Dato ño ño, esa es la asclepia curazábica y en Argentina tenemos una nativa llamada asclepia melladora. Aunque también se puede alimentar de los frutos de una planta llamada tassi. No es taxi, es tassi. La mariposa monarca va, pup 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 pup, detecta dónde está una de estas plantas, deja sus huevitos, empiezan a crecer ahí, salen las olugas, empiezan a comer, te comen toda la planta, pero no te preocupes porque rebrota como pasa con toda planta sana y luego pup pup metamorfosis y sale la nueva mariposa monarca. Un hermoso proceso para ir mirándolo y aprender de la naturaleza. ¿Y por qué eligen estas plantas? Medio con un mecanismo de defensa porque es tóxica, se cargan de esas toxinas y medio que es el que me come, me lo llevo conmigo, dicen las olugas. Si algo no se está comiendo tus plantas, tu jardín no es parte del ecosistema. Nos vemos la próxima.